¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su granjumana MX. Oigan amigos, miren, esta no es un video en el que quiera llamarles la atención en este sentido. No, tampoco quiero ponerme moralino, no me quiero poner en una... No sé, esto de ponerme en un peldaño elevado y demás, no es por esto amigos. Pero hay una situación, vaya, son tres cosas las que voy a tratar en este video programa. Va enfocado para lo que viene en la crisis económica, que ya está, vaya, de por sí, ¿no? Pero sobre todo, están ocurriendo cosas. Primeramente es esto, ¿no? Las camas, la saturación de los hospitales, vaya, toda esta situación se está saliendo de control. Y así como fue un pico hace un par de meses en Europa, pues aquí estamos a punto de entrar en este sentido. Hay gente que casi... No, no, todavía, ¿no? Hay algunos que no son muy brillantes, vaya, y creen que no, no esto, no pasase nada, ¿no? El caso de estos vecinos que les comentaba, ¿no? Oye, creo que ya contagié. Sí, efectivamente. Unos vecinos que no creían, iban por la calle sin el debido cuidado, hacían fiestas, vaya, no pasaba nada supuestamente. Me enteré que los papás estuvieron en cuidados intensivos, la mamá sigue ahí, el papá apenas se la libró, vaya, no sé si vaya a estar bien. Uno de los tíos, los abuelos están afortunadamente, apenitas se la salvaron, pero ahí está. Es una situación en donde, como digo, digo, la ignorancia mata, ¿no? ¿Y qué pasó el día de hoy, por ejemplo? Digo, nada más para que vean un poco esta perspectiva y nos vamos con lo económico y cómo está la situación de la saturación, los datos en los hospitales. Yo sé que hay gente que todavía, ay, Pablo, eso no existe. Sí, bueno, no existe porque estás encerrado en tu casa, ¿no? Quizás estás en el ático de mamá viviendo todavía tranquilo y pues quizás no estás en contacto con el mundo real. Pero vamos a ver por dónde va y es que se acuerdan de esto de que Best Buy se va de la Ciudad de México, bueno, de todo el país. Precisamente porque su modelo de negocio se enfocaba a estar en las plazas, en las principales plazas del país, ¿no? Era una situación en donde ellos se enfocaban precisamente a la venta in situ, no tanto para tener la capacidad de lo que tienen otros competidores, como lo que es Amazon, como lo que es Mercado Libre y un sinfín de otras tiendas departamentales que llevan décadas en el país, ¿no? Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, etcétera. Bueno, no pudieron competir. Ahí está el videoprograma ¿Por qué se van? Entonces, ante este tema, pues decidieron guardar todo esto, es decir, bueno, no vamos a enviarlo en línea, obviamente, porque eso tiene un debido costo más elevado, la logística y hacer que todo lo que tenían en las tiendas físicas se fuera con descuentos y todo, pues dijo, no, así no es lo mejor, ¿no? Vamos a esperarnos, vamos a guardar estos precios, no vamos a hacer los mejores descuentos en línea, pero ¿qué te parece si hacemos las ventas de liquidación? Bueno, abarrotaron las plazas del país, esto se desbordó, vaya, las imágenes hablan por sí solas, ves a toda la gente, no entiendo en verdad, es que es como cuando estábamos por ahí de abril, ¿no? El día del niño, ¿qué pasó cuando toda la gente abarrotaron todos estos negocitos como el Pizza's, que era Little Caesars, ¿no? O cuando estaban vendiendo las últimas remanentes de cerveza que había, por ejemplo, en las tiendas, en los Oxxos y demás, ¿qué pasaba, no? Veías a toda la gente, este efecto manada, este efecto, no sé, rebaño, lo que sea, toda la gente ahí, cuando decís, oye, estás en plena situación, no es posible que la gente todavía se comporte como niños chiquitos, en verdad que me da lástima, ¿no? Porque el presidente dice, vamos a confiar en la gente, vamos, o sea, las medidas aquí están, guarden su sana distancia, esto, sin tener que llegar a estas cosas como lo que en otros países o en algunos estados como Jalisco, este, pues obligan a la gente, ¿no? Te multan si estás en la calle, a tal hora, si no respetas, o sea, ahí está, o sea, es en verdad que tenemos que, que, no sé, decían los españoles, inclusive en la época de la colonia, que el mexicano, bueno, no era mexicano en ese entonces, ¿no? Pero, pero que éramos criaturas, éramos niños que necesitaban cuidados, ¿no? Porque no podían ser adultos, tener una mentalidad como niños, y yo creo que no ha cambiado mucho, no sé ustedes, pero, este es el vivo ejemplo, yo sé que muchos de los que todavía no creen y demás, o sea, obviamente de que hay un plan detrás de todo esto, lo estamos viendo, ¿no? Pero se están aprovechando de esto, y desgraciadamente, todos aquellos que, no sé, son seguidores de Pati Navidad y demás, pues son justamente los que están abarrotando todo esto, no entiendo cuál es la, la prisa, ¿no? O sea, esperando toda esa fila, ¿qué crees que vas a llegar a tener? ¿A comprar un cablecito? ¿A comprar qué, qué, no? Porque obviamente los primeros ya se van a llevar lo mejor, ¿no? O sea, ¿para qué vas? O sea, eso, amigos, es, es el comportamiento manada, eso es el comportamiento que hemos visto hoy, como en las redes sociales, los colectivos de diversas ideologías, ¿no? Amasan gran cantidad de gente, manipulan y controlan a las masas con una facilidad que, en verdad, te das cuenta con esto, ahí está. No es nada más como que digan, bueno, es que quizás son granjas de bots, es que quizás es... ¡No! No, existe, ¿no? Existe el infantilismo social, existe que, desgraciadamente, la ignorancia, pues, está acabando con la civilización. ¿Y a qué voy con esto? Precisamente voy a los datos duros en los que, pues, se está reportando una cuestión muy, muy compleja en México. Digo, obviamente, está peor en Estados Unidos el número de cierres, porque ahí sí hay mucha gente que tenía los small business o las pequeñas empresas, los micronegocios. Gran parte de estos están tronando más del 30% en las principales ciudades. ¿Qué está pasando aquí en México? Dice, mira, más de un millón de mipines, que quiere decir, micros, pequeñas y medianas empresas, cerraron de forma definitiva. Son cifras de lineja, amigos, no es algo que yo me esté inventando, que me lo esté sacando de la manga, que ya me haya vendido, que a quién le trabajo. No, amigos, es que ustedes no entienden, y es a lo que voy, ¿no? A ellos, no es en general, amigos, sino, ustedes me refiero a todas estas personas que realmente todavía siguen en la negación y que, como que si no pasase nada, ¿no? Digo, hay muchos que ni siquiera han trabajado en su vida, muchos que ni siquiera tienen que estar viendo lo que pasa, cómo está la economía, porque, pues, no sé, hay algo ahí, ¿no? Entonces, justamente esto está afectando en general, porque todas estas medidas de los cierres, estas medidas de la sana distancia, estas medidas que quebraron completamente el modelo económico que era de sociabilización, ¿no? Los estadios, el ir a las plazas, el ir a los parques, el ir a los centros de reunión como un concierto, como un estadio de fútbol, como ir a lo que sea, ¿no? Pero, ya no se puede así. El caso de los cines es algo particular, el caso de, por ejemplo, Warner Bros., ¿no? Dijo, ¿sabes que todos nuestros estrenos que vienen, Matrix 4, Doom, vaya, un sinfín de películas, todo 2021, el plan es que, ¿sabes qué? Pues no nos queda de otra más que sacarlas en HBO Max y el cine a la vez, ¿no? Pero se van a estrenar al mismo tiempo, una cuestión que dices, bueno, obviamente los cines el próximo año van a quebrar, es que no hay de otra, ¿no? O sea, es mantener los poquitos que todavía digan, me la viento, ¿no? Ahora, si es que se llega a dar el caso, porque ya vimos que el plan que traen ahora en Estados Unidos es un férreo confinamiento, una situación compleja. Entonces, volviendo al tema, dice, mira, más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas con una planta laboral cercana a tres millones de personas cerraron de forma definitiva por esta crisis. Reveló hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, cuando se dan estos resultados de la segunda encuesta sobre el impacto económico general por este virus en las empresas, el organismo indicó que 4.9 millones de establecimientos censados antes de esta situación, solamente 3.9 millones lograron sobrevivir. Imagínense esto. Entonces, aquí esta edición estimó que el 86.6% del millón de las 873.564 empresas del país tuvieron alguna afectación a causa de esto. Y que aparte de los 106.000 decesos y los 1.122.000 casos, ha provocado una contracción del 9.6% del Producto Interno Bruto de los primeros nueve meses del año. Todavía nos falta, ¿eh? O sea, todavía faltan las cifras que van a ser, pues, del último trimestre. Entonces, dice, mira, la economía tuvo un rebote trimestral del 12% entre julio a septiembre, después de una contracción del 18.7% en el segundo trimestre del 2020. Pero esto, amigos, es una situación en donde dicen, bueno, sí, porque se empezó a reaperturar, porque esto... Pero llevamos que fue quizás la mitad de octubre en donde una vez más empezaban a cerrar poco a poco, ¿no? Ciudad de México fue un caso así, que había un sinfín de nuevas medidas cada semana. Para no cerrar, obviamente, toda la economía, pero la gente ya salía como si nada, ¿no? Y hoy, ¿qué es lo que tenemos? Pues que, obviamente, estamos teniendo una saturación de hospitales, gente que ya no está con nosotros a consecuencia de no regresar el semáforo, dicen, a rojo en la ciudad. Fue algo, porque dices, mira, es que necesitamos... Y es lo que decía la gobernadora de la Ciudad de México, está Claudia Sheinbaum. Es que si cerramos completamente ahorita va a ser devastadora la economía. Pero, pues, la gente no entendió, ¿no? Yo veía a mucha gente todavía que iba como si nada, que todo esto, cuando estaban en algún interior, iban con el cubrebocas, pues, en la papada en lugar de tenerlo bien, la nariz de fuera. No sé, en verdad es que... No sé, yo creo que lo que más me molesta en la vida es la gente tonta. En verdad, me... no sé, me enerva, me enerva. Pero ver este tipo de casos es cuando dices, amigo, es que... Pues, yo sé, o sea, quizás en general no nos importe mucho lo que hagan los demás. Pero lo que sí es que estas actividades le están dando en la torre a todo esto. Porque están poniendo una vez más de antemano todas estas cosas que vienen de fuera y que dicen, Es que, pues, se necesitan los confinamientos, ¿no? Se necesitan la mano dura. Algo que no se quería hacer. Algo que obviamente yo creo que el presidente nunca va a querer y no lo va a impedir. Pero, vaya, la gente no piensa, ¿no? O sea, esto existe. Ahí están las cosas, ¿no? Si no existiera, no estaría la saturación que estamos teniendo hoy en día. No existirían esos decesos que estamos teniendo. Y es que, por ejemplo, en Jalisco vimos que el gobernador utilizó de conejillos de indias a varios de sus ciudadanos en el estadio Jalisco para este partido que iba a haber, ¿no? De las chivas del Guadalajara. Y él ni siquiera se atrevió a ir, ¿no? No tenía ni siquiera los cojo. O sea, para ir al estadio. Ay, disculpen, ¿no? Yo voy a verlo acá desde mi casa, la comodidad de mi gran pantalla y todo. Pero, viva, vaya, ¿qué? Y esto, esta prueba, ¿no? Para ver qué onda. Bueno, cuando se dio cuenta y empezaron a salir los casos de que había muchos infectados en el estadio, pues, bueno, ya saben lo que le va a pasar, ¿no? Y lo que viene para las próximas semanas dentro de unos 15 días. Entonces, es una cuestión donde dices, mira, mira lo que pasa, ¿no? Cuando es este tipo de cosas. El señor dice que ya para enero ya quiere que regresen a las clases. Entonces, vean la muestra que pasó en Israel, en Francia, cuando regresaron a las clases, ¿no? Cómo se dispararon los contagios. Pero bueno, volviendo al tema. Y una vez más, no quiero que me digas, ah, ya te bendices. O sea, ve las cifras, amigo. Analízalo. Ve lo que está pasando. Habla con todos los conocidos, pero de verdad. No, no, porque viste a alguien que escribió en una red. No, no, no. Los que trabajan de camilleros. Los que trabajan en un hospital. Analiza los comentarios, ¿no? El caso que les comentaba el otro día de una doctora que estaba escribiendo y decía. Le decía mentiroso, por ejemplo, en su momento a Hugo López Agatel. Le decía, no, ¿cómo es posible que digas que apenas estamos al 34% en el hospital donde yo trabajo? Ya, ya no hay camas, ¿no? Yo dije, vea, esto ha de ser como un bodo, no sé qué. Como tenía esta gente confiada que tiene su nombre completo, pues simplemente lo busqué en transparencia. Y efectivamente, la señora era una doctora de un hospital general. Entonces, pues sí, efectivamente. Entonces, ahí está. Y son cosas en donde hemos visto doctores. A mí me lo han dicho también conocidos. Tengo un conocido que trabaja como paramédico. Ya le dio esto. Ya, afortunadamente, no le dio tan grave. Pero duró mucho, ¿no? Era obvio que tarde o temprano que le iba a dar. Pero ahí está. O sea, es algo que existe. Y la verdad es que él es mucho de lo que decía. Defendía esto, ¿no? Siempre estaba duro y dale, ¿no? Con tratar de concientizar al público que tiene en su red social y todo. Y digo, es lo que dices. ¿Cuánto esfuerzo hacen? ¿Cuánto se arriesgan y todo? Para que en la ingenuidad, en el infantilismo. Quizás hasta, no sé, en la poca brillantez de la gente. Se eche todo a perder y estemos viendo, pues, cómo la economía una vez más puede tender a, pues, restricciones más fuertes. Y algo que yo les decía, ya desde ese momento, ¿no? Yo les dije, es que si en diciembre la gente no se cuida, si esto empieza a aumentar. O sea, obviamente un segundo confinamiento se acaba. O sea, se acaba la economía. Porque muchos de los que ahorita apenas están ahí sobreviviendo. Los que, pues, tuvieron que abandonar el local en donde estaban porque ya no podían pagar las rentas. Porque estar aperturando hasta menos del horario que se debía. Porque los fines de semana ya no se puede trabajar como anteriormente. Porque no puedes tener al público que se tenía antes. Y obviamente los ingresos, la propina, no alcanzan para un lugar así. Esto lo que lleva, pues, es a la quiebra total, ¿no? Mucha gente, muchas familias, pues, obviamente se quedaron desamparadas. Entonces, ante esto, pues, ¿qué dicen? Aquí leí, por ejemplo, otra vez otro de estos casos. Donde decía, mira, cerrar nuevamente las actividades económicas va a tener un impacto mayor que en el primer confinamiento. Esto dice el Acanirac, ¿no? Ya, ya por lo menos, digo, ya como que lo que decía no está fuera de lugar, ¿no? Dice Francisco Fernández, presidente de la Acanirac, dijo que el cierre de las actividades llevaría a un mundo judicializado. Por los problemas que derivarán entre arrendatarios, arrendadores. Al no contar con ingresos y mucho menos ahorros. Y adicional a los cierres de negocios y empleos perdidos. Entonces, esto, amigos, lo que ya está diciendo es que, pues, obviamente, pago no niego, debo no tengo. Y muchos se van a ir, lo siento, ¿sabes qué? Mira, me voy. Y obviamente va a haber demandas para que me pagues y todo. Y lo que más va a pasar, amigos, es las corridas bancarias que van a empezar a haber por las quiebras generalizadas de los pequeños bancos o de los que basan su negocio en darle créditos a aquellos que no eran sujetos a este. Caso de Electra, caso de Banco Azteca, caso de muchas tiendas de raya de este estilo. Entonces, solo vean, ¿no? Porque si mucha gente de abajo empieza a perder colectivamente su ingreso, ¿qué va a pasar, no? Muchos se endeudaron ahorita con el Buen Fin, con algunos descuentos, está bien, del supuesto Black Friday Online, Cyber Monday. Y mucha gente que estábamos viendo aquí en estas filas interminables para comprar en Best Buy, ¿no? Para ver qué rematito te llevabas. ¿Sabes qué va a pasar, no? Algunos que consiguieron quizás llevarse, pues, algo que te va a representar una deuda entre 12, quizás hasta 36 meses. Si no vas a tener empleo. ¿Sabes el impacto que se van a llevar los bancos ante esta serie de demandas? Porque obviamente no van a poder cobrar si la gente ya no tiene empleo, ¿no? Eso es lo importante. Y lo peor, ¿no? Un sistema colapsado de salud que ya venía totalmente famélico y todo, que se empieza a querer renovar, que se empieza a querer limpiar de todo lo que lo llevó a esto, de querer quitar la corrupción, de querer quitar a todos aquellos, pues, que estaban enquistados ahí, ¿no? Entre las farmacéuticas, los distribuidores, los que anteriormente manejaban el hospital, que estaban en contuviernio con esto. Todos aquellos que habían en el robot hormiga y demás, ¿no? Pero se presenta esto. Imagínate, ¿qué le espera a toda esta gente que va a necesitar de esto? ¿Y qué le espera a la economía? Sí. Y yo no dudo, amigos, que esto sea a nivel mundial. O sea, por eso muchas de estas cosas que a veces yo veo gente que se ríe, ¿no? Ay, ustedes conspiranoicos, que no creen, o sea, ¿cómo creen que el gran receteo? Se burla, se ríen, ni de por sí por haber leído lo que dicen los grandes líderes, y no grandes porque sean ellos grandes, ¿no? Sino porque son los que están representando organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, presidentes de las naciones como, por ejemplo, Estados Unidos, que en el caso de Joe Biden, que es virtualmente de momento, todo lo que están diciendo, el primer ministro Boris Johnson de Gran Bretaña, Angela Merkel a la Alemania, ¿cómo están ya hablando sobre esto de que quizás vaya a ser necesario un gran receteo? Porque así como van las cosas, yo lo veo complejo, ¿eh? Yo lo veo complejo. Así que, amigos, era un video para que reflexiones lo que haces. O sea, así como le pasó a estos vecinos, que ahí estaban, así en sus parrandas, como si nada, ¿no? A ver qué le pasa a la mamá de estas chicas, porque, pues, ellas como pequeñas no les pasó nada. Oof, eso es lo que yo creo, estuvieron varios, varios días, ¿no? Que apenas y salen con cubrebocas, pero hasta ahí, ¿no? Y los papás, los papás no estaban, porque estaban en la unidad de cuidados intensivos. Y la mamá sigue ahí, el tío sigue ahí. Amigos, cuídense, por favor. Reflexionen bien las cosas. En verdad es que no es como para, para como, como ahí dicen, ¿no? Ay, es que esos son, no, no son cuentos. Son cuentos cuando estás viendo cómo está cayendo la gente. Y lo peor, ¿no? Cómo esta estrategia del problema, reacción, solución, funcionó una vez más. Me da tristeza. Pero ver lo que hoy estuvo pasando ahí en Best Buy. Es así, ¿no? Como es chispas. Pierdes la esperanza, ¿no? Pierdes la esperanza en que puedes confiar en la gente. En que esperas que, que tengan un poquito de criterio. Que tengan quizás un poco arriba de 70 puntos de coeficiente intelectual. De que tengan criterio. De que, por lo menos, se cuiden bien. Que, no sé, es que... Afortunadamente, ya hubo una cancelación de una de estas tiendas, ¿no? Pero aún así, amigos. El daño ya está hecho. Y vamos a ver de aquí a unos 15 días. Cómo se va a poner esta situación, ¿no? Porque así me ha pasado con todas estas cuestiones que ha habido de las pañoletas verdes. De los partidos de fútbol y demás. Digo, los hechos ahí están. Los casos ahorita ya se están... Pues cada día estamos teniendo ya nuevos récords. A ver qué pasa, amigos. Para la gran humana MX, se despide Pablo. Piensa siempre críticamente. Sé tú mismo. Conócete de verdad quién eres. Y se empático. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Y cuídate en verdad. Hasta la próxima. ¡Gracias!